La policía sigue dando golpes certeros contra la extorsión en el departamento del Cesar. En el barrio Araujo de Gamarra, Cesar, mediante labores de vigilancia, la policía del departamento logra la captura por orden judicial de Genaro Andrés Muñoz Cantillo, de 27 años, quien se encuentra vinculado al proceso adelantado por la Fiscalía Local Segunda de Yondó, Antioquia, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, el cual tiene orden de captura vigente emanada por Juzgado Promiscuo Municipal de Gamarra, Cesar. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno del municipio de Huachica, Cesar. La ñapa continúa. En Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado. Aplica condiciones y restricciones.